Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos acá en un capítulo más de A. Arnold y este vídeo primeramente quiero agradecer a todos los suscriptores que nos apoyan con A. Arnold, a todos los que comparten, así que si pueden compartir en su estado de Facebook o en su estado de WhatsApp nos ayudarían mucho, sobre todo si son de otros países ya que tengo bastante audiencia de México y de Argentina. Tengo de otros países como Ecuador, Colombia, pero de México y Argentina es mi público después de Perú. Incluso creo que de Argentina y México tengo más proporción que de Perú. Así que chicos, gracias a ustedes por ver a este chico acá, video reaccionar y traerle estas hermosas series. Chicos, acá les dejo el nombre del canal que les comenté el vídeo pasado, Imperio Cinso, y espero puedan suscribirse para apoyar a este pequeño youtuber, joven que reacciona a vídeos, no sé cómo me quieran llamar. Chicos, tienen mi Instagram también, jamesonortega, así que cualquier saludo, comentario que quieran hacerme más personal también pueden hacerlo, siempre con respeto chicos. Igual en los comentarios pueden poner qué les pareció el vídeo y siempre con respeto. Y vamos a ver el vídeo, el capítulo pasado fue muy bueno y espero divertirme como el capítulo pasado. Así que, vamos con el vídeo. La fiesta elegante. Oye Arnold, estos solo deben verlo, tus ojos. Muy bien. Gran fiesta esta noche en la casa de la señorita Rhonda Wellington Lloyd. ¿Invitaciones restringidas? Significa que no todos están invitados, solo los elegantes. En la fiesta pasada invité a todo el mundo. Esta vez seré selectiva, voy a eliminar a los osos. ¿Ves? Tú Arnold estás en la lista de elegantes. ¿Por qué estoy ahí? No lo sé, supongo que es tu forma de ser. Por ese aire de misterio que tienes Arnold. Tu gran sentido del estilo. ¿Mi gran sentido del estilo? Sí, como esa pequeña camiseta que siempre usas. Es fantástico. Es mi camisa Rhonda. ¿Ves? A eso me refiero en modo... Justo ahí está. Mucha gente que no es fan de E. Arnold, algunos amigos de mi trabajo me dijeron ¿Y por qué Arnold utiliza vestido escocés? Yo les digo, es su camisa que le queda larga y espero que ahora los que no sabían esto lo sepan. No utiliza una falda escocés a Arnold. No querías camisa. Es elegante, es bello, eres muy refinado, así que irás. Ok. Ah, creo que sí. No puedo creer que Rhonda me tenga en la lista de los elegantes. Creí que pensaba que yo era un soso. ¿Tú? ¿Un soso? Mira a tu alrededor. ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Salto! ¿Ires a la fiesta? No me ha invitado. Aún no, pero sé que lo hará Gerald. Es cierto, Arnold. Después de todo, yo soy la definición de elegante. ¿Qué hay de Gerald? Soso. ¿Geral? ¿Y era el soso? En la lista de sosos, es tierno, agradable, simpático y me parece elegante. Sí, pero estoy furiosa con él desde que es el presidente de la clase. ¿Y qué? Ese cargo es elegante. Sí, pero compitió contra mí y eso definitivamente no es elegante. ¡Ey, Arnold! ¿Te invitaron a la fiesta de Rhonda? Sí, ¿y a ti? No, a ninguno de nosotros nos invitó. ¿A ninguno? Yo estuve pendiente de lo que dijeron los de cuarto grado, así que solo Nadine, Catrinca, Park y Gilores... ...esos fueron invitados. Y tú también, Arnold. ¿Y qué hay de mí? Lamento mucho decirte esto, Gerald. Estás en la lista de sosos de Rhonda. ¿Qué? Así que con la excepción del cabeza de balón, todos estamos en la lista de sosos de Rhonda. ¡Qué horror! Bueno, si miramos bien estas caras, yo... Oh, no, pero Phoebe es elegante. Sí, pero ustedes de todos modos, ¿cómo definen el ser sosos? El diccionario de la lengua define el sosos como un payaso de circo cuyo trabajo consiste en morder la cabeza de un pollo vivo como diversión. ¿Me acabas de echar de un pollo vivo? Eso me parece injusto, no hemos mordido... ...cabezas, excepto Curly. Sí, y eso solamente una vez. ¡Sí! ¡Por qué generación! Yo ya estoy molesto por esta lista de sosos. No destina que pasen estas cosas. Sí, también tenemos sentimientos. Apuesto que Ronda cree que soy sozo porque soy obeso Gritón y atrolondando Apuesto que cree que soy bobo porque papá me corta el cabello con un tazón Apuesto que cree que soy sozo por mi enorme nariz No es tan enorme, sí, tranquilo Gracias, es... Bueno, pelea, Ibe Tinky, pero lo dices porque tienes la nariz más grande de... Toda la ciudad Olvídalo Olvídense de ella, bola de fracasados Desde cuando la princesa Ronda Hoy puedo decir quién es sozo y quién elegante ¿Acaso alguien la nombró la reina del universo? ¡Sí! ¡Olvidemos esa estúpida fiesta! ¡Sí, tiene razón! Sabes, Gerald, tal vez no deba ir ¿Estás bromeando, Arnold? Seguro que habrá mucha comida gratis Y chicos, elegantes, son las personas más hermosas Parece que naciste con suerte, querido... ...Arnold, con un tenedor de plata en la boca Sí, debes ir, yo ya tengo otros planes para esta noche Sí, ve, ve y dinos cómo es eso, cabeza de balón Vámonos, chicos, vamos a arrojar piedras sobre el basurero Sí, vamos, vamos Vamos, vamos Arnold, muñeco, chao ¿No quieres pasar? ¿Arnold, muñeco? Arnold, tú por supuesto Eh, aguanta, aguanta ¿Me quieres decir que esta chica De una sola ceja Es elegante? Tú conoces a Nadine y a Catrinka Pero por favor, te presento a Rex Mario Sí lo conoces Y Higgins III Hay emparedados de caviar y de dos de novia en el buffet Estás en tu casa Gracias Emparedados de caviar Jódete con esa También he estado en Inglaterra Mi prima segunda vive ahí Es duquesa de no sé qué Hola, Arnold Hola, Park Hola, people ¿Se divierten? Creo que no Solo comemos para entretenernos Estamos cansados y aburridos de escuchar a Ronda hablar sobre sus vacaciones en Europa ¿Puedo ofrecerte un poco de esto? ¿Qué hizo con el resto? Tal vez lo donó a los albergues o al Club de los Osos ¿Qué fiesta tan aburrida? Sí, realmente aburrida Me alegra haber invitado a la gente elegante esta vez Me entiendo qué objeto tiene hacer una fiesta sin vidas a Sosos Solamente me avergüenzan Como que tienes un real Soso Se pone la camisa bajo los pantalones Y, claro, oh, por favor, la forma en que come No puedo soportar estar en la misma mesa con Jaron y Stinky ¿En dónde aprende a hablar? ¿En una ferretería? Arnold, ¿a dónde vas? Repentinamente no me sentí elegante para esta fiesta Gracias por invitarme Creo que ya me voy Bien, como quieras Saldrás de mi lista de elegantes Esto es la guerra Soso Oye, Arnold, ¿ya volviste de la fiesta de elegantes? Sí, estaba muy aburrida y me salí Eso ¿Quieres que hagamos algo? Creí que tenías planes para esta noche No, lo dije para que no te sentirías mal de ir a la fiesta de ronda Vamos con Helga a arrojar piedras en el basurero Claro Sí, lo di, excelente Sin embargo, este va a ser un problema cuando él critique la fiesta y diga que estuvo aburrido Ellos lo van a tomar a mal O bueno, lo van a tomar a bien para ellos Hola, chicos Miren a Arnold Ella vuelve de visitar a todas esas personas tan hermosas ¿Y qué tal te fue en la fiesta elegante, cabeza de balón? No te perdiste de nada, Helga Sí, pero aún estamos molestos con Ronda Por no habernos invitado Ya estamos molestos, pero muy molestos con ella por ponernos en su lista de sosos Sí, es como si tuviéramos una furia sin control Ojalá pudiéramos hacer algo Sí Yo digo que vayamos y nos comamos todos sus mojadillos Yo digo que llenemos un camión de excremento de caballo y se lo dejemos en su puerta Yo digo que nos pintemos rayas como los tibes y dejamos libres a los animales del zoológico Ah, sí, Curly, te veremos allá en una hora ¡Hola! Un pobre malandrín demente Oigan, tengo una idea Oh, hermano, es... Demente, exactamente ¿Sabes cuál es tu idea ganadora del premio Nobel, Sopenko? ¿Qué tal si todos vamos a mi casa? Podemos estar en la azotea y hacer una fiesta de sosos Todo el mundo está invitado Sí, fiesta de sosos en casa de Arnold Les juro que yo también haría eso, o sea... Solo para sosos Mi mamá te indigestó por algún mal paté de foie gras Y tuvimos que salir de cana antes de lo previsto ¿O fue algo tan loco? Disculpa, ¿tienes a su término, Fenn? ¿Qué es ese ruido de afuera? ¡Cierre la ventana! ¿A dónde rayos van? De seguida volvemos, Ronda Solo queremos ver qué hay afuera Creo que no van a volver, Ronda Todos se fueron Están en casa de Arnold Quedan fuera de la lista Algo pasa en casa de Arnold Parece que van a una reunión desquiciada Lo que sea es más divertido que esto Bueno, amigo, hagamos un elegante retirada Ronda, lo lamento mucho Pero tengo una terrible jaqueca y ahora es peor Y temo que tendré que retirarme Sí, yo me iré con él, ¿sabes? Para que esté seguro Gracias por los bocadillos Vamos con Arnold ¡Core! Oye, pero en serio su retirada fue elegante Tengo una horrible jaqueca Park y Pitbull no son elegantes Quedan fuera ¿Cuarto grado? ¿Qué está pasando? Y es en casa de Arnold Vamos, Edmund, vámonos Wolfgang, son de cuarto grado Si voy no me veré poco elegante ¿No? ¿Por qué no? Porque somos tan elegantes Que aunque vayamos a esa fiesta sin elegancia Seguiremos siendo elegantes Wolfgang, eres bien listo ¡Vamos! ¡Vamos! Llegaron las chicas de Trexto Estoy bien No puede ser que esto esté pasándome Todos dejaron la fiesta Menos tú, Catrinka y yo Creo que Catrinka... También se va Acaba de irse ¿Qué? Bien, Catrinka está fuera de la lista Ronda, debería ir a ver qué pasa en casa de Arnold Nadie, no estás hablando en serio Eres mi mejor amiga Esto es muy poco elegante Lo lamento No tengo elección Estás en la lista de los osos Ronda, querías tener una fiesta solo para los elegantes Pero ahora está echado a todos de la lista excepto a ti Creo que eres la única chica elegante Iré a casa de Arnold Disfruta el resto de la fiesta Me llevo mi tazón Hola amigo, ¿cómo estás? Bueno, para... El chico del pórtico Hay comida y ponche en aquella mesa Viejo, vino todo el mundo, Arnold 5, 6, 7, 8, 8 La fiesta está divertida, cabeza de balón Es casi perfecta ¿Casi perfecta? Oh, es perfecta Eso Gerard, hola Arnold Trae algunos bocadillos ¿Puedo pasar a tu fiesta? Bueno, no lo sé Déjame ver Lo siento Esta fiesta es... Solo para sosos Y tú no estás en la lista de sosos ¿Dónde estás en la otra lista, Ronda? La de los elegantes Yo quiero ser una sosa ¿Qué dijiste? Yo quiero ser una sosa No te escuché Apaguen la música A ver, a ver Quiero ser sosa Bienvenida, Ronda Adelante Bueno, yo quiero ser sosa Solo esta noche Mañana seré elegante de nuevo Me tienes... ¡Woohoo! ¡Somos libres! ¡Ándala! Bueno, yo iba a comentar que Eugene se estaba metiendo los pasos prohibidos Y llegó Kurdi con una jirafa ¿What? Bueno chicos, espero les haya gustado el capítulo Y espero... ¿Cómo decirles? Yo sé y se los digo porque hay gente que es nueva en el canal Y a veces pues comentan, saca tu cara, esto, lo otro O a veces mis comentarios no son los más hermosos, ¿no? Que yo no me acuerdo de esta serie En serio, realmente, realmente la veo nuevamente Y a veces hay comentarios Pues de que te salen del momento Pues son las 2 de la mañana, chicos Estoy grabando hasta ahora Y pues cuando veo un capítulo de Yardol muy bueno Se me ve el sueño así, 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 así Así que espero chicos Disfruten de este pequeño contenido que lo hago para ustedes Y espero todo esté bien por casa Sin nada más que decir Agradecemos por un día más Y vamos a cerrar el video Y nos esperamos Depende de cuándo salga Saben que lo publicamos Viernes, sábado, domingo, lunes A menos de que Haya cambiado alguna modalidad Y lo haya metido mal día Así que sin nada más que decir Chicos, hasta luego